La mayoría había oído hablar del Ayuntamiento y además en esta semana previa a su visita en el colegio han repasado las funciones de los representantes municipales, el funcionamiento del Pleno, qué decisiones se toman en las sesiones plenarias y cómo nos afectan a todos los ciudadanos. Hoy ha sido el día en el que han ocupado los asientos de los concejales y han podido preguntar todo lo que quisieran sobre este lugar al que tantas veces nos referimos como la casa de todos. En todos los colegios se trabajan diferentes unidades didácticas y en este caso estamos trabajando en nuestra localidad. Son alumnos de primero y alumnas de primaria y trabajamos por nuestro pueblo. Trabajamos en el Ayuntamiento, las personas que trabajan en el Ayuntamiento, los servicios que presta el Ayuntamiento y en definitiva el estudio de nuestra comunidad, hacerlo cercano a los alumnos. Esta visita se enmarca en un programa que desarrolla el Ayuntamiento para los centros del municipio llamado Conoce tu Ayuntamiento. Costa de dos partes, tanto de esta como del Ayuntamiento Antiguo, también porque tengan algo de historia del Ayuntamiento, de cómo era el Ayuntamiento antes aquí en Coín y de dónde está ahora, pero también lo más importante que queríamos que viese es cómo se trabaja, las diferentes áreas que hay, cómo trabaja cada área y por eso lo principal se lo decimos, una bienvenida, lo que es en el Salón de Pleno, pero después le hacemos un recorrido por todas las plantas del Ayuntamiento donde técnicos municipales responsables de las áreas que trabajan en esas áreas, pues le dan una pequeña explicación. Poder hablar con los representantes municipales y con los trabajadores del Ayuntamiento les ha ayudado a entender cómo funciona la Administración Pública, que está en boca de todos y que para ellos es aún algo muy lejano. ¿Qué es lo que venís a hacer hoy? A ver el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque lo estamos dando. Para ver cómo es el Ayuntamiento. ¿A ti te gusta conocerlo? Sí. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchas cosas, siempre que te dejan los maestros puedes ver cómo trabajan. ¡Caña! ¡Caña!